Si hay algo que todos los que estamos aquí sabemos con toda certeza, sin lugar a dudas, es que todos moriremos algún día. Alguien decía, la muerte es la institución más democrática que existe. No deja lugar a la discriminación, ni admite ninguna excepción. La tasa de mortalidad humana es la misma en todo el mundo, una por persona. Una por persona. Es famosa la frase de Benjamin Franklin, el estadista norteamericano, que dijo que hay solo dos cosas absolutamente ciertas en la vida, la muerte y los impuestos. Pero eso no es del todo acertado, porque existen muchos mecanismos de evadir los impuestos. Pero no existe ningún mecanismo para evadir la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dicen Hebreos capítulo 9, versículo 27, con la agravante de que ninguno de nosotros tenemos la menor idea de cuándo ni cómo será. Hace casi 400 años, el predicador puritano Thomas Brooks señaló que llevamos en nuestros cuerpos la materia de un millar de muertes y podríamos morir de un millar de maneras distintas cada hora que pasa. El mismo número de sentidos, de miembros y aún de poros que hay en el cuerpo es el número de ventanas que hay por las que puede penetrar la muerte. Y a pesar de los extraordinarios avances que ha tenido la ciencia médica desde entonces, en el día de hoy, estas palabras son tan esencialmente ciertas como lo fue en la época de los puritanos. Cada segundo mueren tres personas, 180 cada minuto, casi 1.100 cada hora, alrededor de 260.000 cada día, unas 95 millones cada año, sin discriminación de sexo, de raza, edad o posición social. Esta es una cita que nadie ha pedido, pero es una cita que nadie puede cancelar. Como dice el autor de Eclesiastes, no hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. Tan pronto una persona nace, inicia un proceso que terminará en la tumba tarde o temprano. Podemos tratar de evadir el tema, pero no podremos evadir el hecho. El cineasta norteamericano Woody Allen dijo en cierta ocasión, no es que yo le tenga miedo a la muerte, sencillamente no quiero estar ahí cuando suceda. Pero lo cierto es que el día que le toque morir, él estará ahí. Él estará ahí y tendrá que enfrentarse con ese enemigo cara a cara, sabiendo de antemano que no podrá vencerlo de ningún modo. Y eso no tiene nada de gracioso. En un tono más realista, la periodista y novelista inglesa Marganita Lasky, una mujer que profesaba ser atea, cuando le preguntaron en un programa de la BBC cuáles eran las cuestiones más importantes a las que debía enfrentarse todo ser humano, ella respondió que estamos solos, que somos culpables y que vamos a morir. Parece una perspectiva muy sombría de la vida, pero es una realidad a la que toda persona sensata tendrá que enfrentarse alguna vez. ¿Es la muerte el punto final de la existencia humana? ¿O se trata más bien de un cambio de ruta de lo temporal a lo eterno? Todos nosotros sabemos que el cuerpo se corrompe en la tumba cuando cesa la vida, pero ¿qué sucede con esa parte espiritual donde radica lo que somos como persona? Eso que la Biblia le llama el alma humana. Este es un asunto en el que no podemos correr el riesgo de equivocarnos, porque una vez traspasemos el umbral de la temporalidad, ya no podremos hacer ninguna rectificación. Pero Dios no nos ha dejado en tinieblas con respecto a un asunto tan trascendental. Él se ha revelado al hombre a través de un libro que narra con toda precisión histórica el pasado, pero que al mismo tiempo ha profetizado acerca del futuro. Muchas de estas profecías se han cumplido ya con una precisión asombrosa y podemos estar completamente seguros de que las profecías que faltan se han de cumplir también con la misma precisión. Y muchas de ellas hacen referencia al destino de los hombres después de la muerte, incluyendo el destino de aquellos que mueren en su pecado. Si yo sé que este no es un tema que predicamos con agrado, eso lo hemos dicho ya, pero ¿no estamos siendo insensibles al exponernos? No, más bien es una crueldad dejar de advertir a los hombres del horrible destino que les espera si mueren enemistados con Dios, sobre todo tomando en consideración que todavía tienen la oportunidad de cambiar de ruta. No ha habido nadie, ni lo habrá, en toda la historia, que haya sido más sensible y tierno que nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en la Biblia nadie habló más que Él acerca del infierno, ni en un lenguaje más gráfico. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es tomar las Escrituras para ver cuál será la condición de aquellos que mueran en sus pecados y sean arrojados al infierno. Y lo primero que la Biblia enseña al respecto es que tales personas permanecerán separados de Dios por los siglos de los siglos. Así como la Biblia describe el cielo como un lugar en el que los creyentes disfrutarán eternamente de la presencia de Dios, así también describe el infierno como una eterna separación de esa bendita presencia. En Mateo capítulo 25, versículo 41, Cristo dice a los impíos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Todos aquellos que desearon de corazón mantener a Dios lo más alejado posible de sus vidas, al final recibirán para su propio mal lo que tanto anhelaron en esta vida. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 1.9 que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Es por eso que la Biblia se refiere al infierno como un lugar de oscuridad. El infierno es un lugar de oscuridad porque Dios es luz. Y donde Dios no está, lo único que podemos esperar es tinieblas. En varias ocasiones Cristo se refirió al infierno llamándole las tinieblas de afuera. Y hablando de aquellos que han decidido abandonarse a sus impulsos pecaminosos, Pedro dice que les está reservada la más densa oscuridad para siempre. A muchas personas no les causa ningún terror escuchar que el infierno es un lugar donde los hombres estarán eternamente separados de Dios. Y hasta es posible que algunos lo vean como un alivio. A mí no me interesa Dios. Yo no quiero tener ninguna cercanía con Él. Saber que lo voy a tener eternamente separado de mí para mí es un alivio. Pero eso es porque no entienden que nadie vive en este mundo fuera de esa bendita influencia que es lo único que hace vivible la vida del hombre en este mundo caído. En su discurso a los atenienses Pablo les dice que Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y más adelante citando a un poeta ateniense Pablo les dice que en Él nos movemos, vivimos y somos. ¿Saben qué significa eso? Que nadie puede permanecer vivo un solo segundo si no fuera por la obra preservadora de Dios así como nadie podría experimentar ningún deleite en su vida a no ser por esa misma influencia. En otro discurso, esta vez en la ciudad de Listra el apóstol Pablo les dice que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos y ahora escuchen llenando de sustento y alegría nuestro corazón. Y no olviden que Pablo está hablando aquí a una sociedad pagana a una sociedad profundamente idolátrica y Pablo les dice que Dios llena sus corazones de alegría y de sustento. Queridos hermanos y personas que nos visitan en esta mañana la capacidad de disfrutar la vida es un don de Dios. la capacidad de disfrutar la vida es un don de Dios dice Santiago que toda cosa buena desciende de lo alto el hecho de amar y ser amado es un don de Dios el hecho de poder contar con buenos amigos es un don de Dios el disfrute estético de un atardecer o de una obra de arte es un don de Dios a veces voy en mi carro escuchando música sobre todo la música de Johan Sebastián Bach un hombre que compuso para la gloria de Dios y digo Señor gracias 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 por darme el privilegio de poder disfrutar esta música eso es un don de Dios el placer de comer lo que nos gusta la risa es un don de Dios el hecho de poder descansar y renovar nuestras fuerzas es un don de Dios la capacidad que tenemos para llevar a cabo un proyecto que soñamos de ver ese proyecto terminado la satisfacción de haberlo hecho bien es un don de Dios yo creo que aún los creyentes seríamos más agradecidos si tomáramos eso en cuenta Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 17 que todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él Señor gracias por esta comida Señor gracias por este descanso Señor gracias por el amor de mi esposa gracias por el amor a mis hijos gracias por el disfrute de un atardecer gracias Señor mil veces gracias pero en el infierno nada de eso podrá ser disfrutado nunca más nunca más estar eternamente separado de Dios es perder para siempre la posibilidad de todo deleite es perder para siempre la posibilidad de todo descanso es perder para siempre la posibilidad de toda comunión placentera el infierno es un lugar de ruina total y absoluta tu personalidad se deteriorará completamente en el infierno todos aquellos rasgos de carácter que son pecaminosos y que no se desarrollan plenamente por el freno de la gracia común de Dios terminarán contaminándote por completo haciendo de tu vida algo verdaderamente miserable como alguien ha dicho tus pasiones bajas aumentarán sin freno todo lo que hace honorable de la vida humana será quitado de ti la existencia más miserable en este mundo es un paraíso comparado con el infierno por eso es que la Biblia se refiere al infierno como un lugar de eterna perdición eterna perdición yo no sé cuántos de ustedes han reparado alguna vez en las implicaciones de esa palabra la Biblia habla de los pecadores como personas que están perdidas ese es el mensaje central de las tres parábolas del Señor que nosotros encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas allí se habla de una oveja perdida de una moneda perdida de un hijo perdido cuando una cosa está perdida ya no tiene utilidad para su dueño una llave perdida no puede abrir la puerta de mi casa una llave perdida no puede encender mi automóvil la llave sigue teniendo la capacidad de ser útil una vez la encuentre puede volver yo puedo volver a usarla como antes pero mientras esté perdida ya no me sirve para nada pues de la misma manera el hombre fue creado para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre pero como está perdido Él no puede funcionar para lo que fue creado en ese sentido el hombre está arruinado el hombre se ha vuelto inútil en ese sentido esa es la descripción que Pablo nos da en Romanos capítulo 3 como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno espiritualmente hablando el hombre está arruinado por causa de su pecado arruinado ¿sabes cuál es la buena noticia? que Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido esa es la enseñanza de Lucas 15 en esta vida todavía hay oportunidad de ser encontrado y reparado todavía hay oportunidad de restauración pero en el infierno esa oportunidad habrá pasado para siempre es por eso que Cristo se refiere al infierno como el que era el que era el el vertedero público de Jerusalén donde iba a parar toda la basura mis hermanos y amigos cuáles son las cosas que van a parar al vertedero todo aquello que su dueño desecha para siempre aquello que ha perdido ya toda utilidad por eso Dallas Willard le llama al infierno el basurero cósmico del universo el basurero cósmico del universo todo lo que va a parar allí ya está completamente arruinado eso es el infierno un lugar de ruina total y absoluta por eso el poeta inglés John Don decía cuando todo esté acabado el infierno de los infiernos el tormento de los tormentos es la eterna ausencia de Dios y la imposibilidad eterna de volver a su presencia ahora debo aclarar en este punto que cuando hablamos aquí de la separación de Dios no estamos hablando de distancia estamos hablando de relación porque nadie se va a librar de Dios ni siquiera en el infierno no estamos hablando de distancia estamos hablando de relación yo puedo salir de viaje y mantenerme unido en una relación cercana con mi esposa al mismo tiempo que dos esposos pueden estar bajo el mismo techo y estar completamente distanciados nuestro Dios es omnipresente y por lo tanto los habitantes del infierno experimentarán en toda su plenitud la ira y la justicia de su presencia como decíamos en un sermón anterior si ciertamente el Dios de la Biblia es un Dios de amor pero también dice la Biblia que nuestro Dios es un Dios de toda justicia por eso dice en Hebreos capítulo 10 versículo 31 que es horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo y más adelante añade que nuestro Dios es fuego consumidor si Dios es amor pero precisamente porque Él es amor y es justicia Dios está irado contra el pecado su amor y su justicia por decirlo de alguna manera son el combustible del ardor de su ira una persona que realmente ama a los niños no puede ver con indiferencia que ese niño se ha tratado con crueldad la intensidad de nuestra ira es directamente proporcional a la intensidad de nuestro amor y tanto el amor como la justicia de Dios no tienen límites como dijo Jonathan Edwards en la eternidad todos estarán en la presencia inmediata de Dios todos para unos eso será el cielo para otros eso será el infierno pero la Biblia no solo describe el infierno como un lugar donde estaremos eternamente separados de Dios y por lo tanto un lugar en el que no podremos experimentar ningún deleite sino que la Biblia también habla del infierno en segundo lugar como un sitio en el que se padece un dolor agonizante un dolor agonizante una de las figuras que más se usa en las escrituras para referirse al infierno es el fuego y esa figura comunica la idea de una intensa agonía cuando Juan el Bautista introduce la persona del Mesías concluye su mensaje con esta advertencia y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él los bautizará en Espíritu Santo y fuego y no está hablando allí de una bendición no la bendición es ser bautizado en el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo pero el que no es bautizado en el Espíritu Santo dice Juan será bautizado en fuego sigue diciendo él su aventador está en su mano limpiará su era recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará y Cristo usa esta misma figura en alguna de sus parábolas como la del trigo y la cizaña dice en Mateo capítulo 13 versículo 40 de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será el fin de este siglo enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes algunas personas preguntan si el fuego del infierno es simbólico o literal tratando con este asunto John Blanchard dice lo siguiente supongamos por un momento que es simbólico supongamos que es simbólico rebajaría eso el carácter traumático del infierno en el contexto general de la comunicación dice él aquello que se representa mediante un símbolo siempre es mayor que el propio símbolo en otras palabras una metáfora nunca sobrepasa la realidad objetiva que intenta comunicar esta noche nosotros estaremos aquí celebrando la cena del señor y usaremos elementos simbólicos el pan y el fruto de la vid para hacer memoria del cuerpo partido en la cruz del calvario para hacer memoria de su sangre derramada pero la realidad que ese pan y ese fruto de la vid representan es mil veces más sublime pues de la misma manera los símbolos que la biblia usa para referirse al infierno apuntan hacia una realidad objetiva mucho peor el infierno es un lugar en el que los hombres experimentarán una intensa intensa agonía el rico de la parábola en Lucas aparece en el Hades diciendo estoy atormentado en esta llama es por eso que Cristo advierte si tu mano o tu pie te es ocasión de caer córtalo y échalo de ti mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el infierno de fuego si tu ojo te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego está aconsejando Cristo aquí que nos cortemos literalmente la mano los pies o nos saquemos un ojo por supuesto que no lo que le está proponiendo es una cirugía moral radical una cirugía moral radical apártate de todo aquello que pueda enredarte de tal manera en el pecado que termines perdiéndote por completo en el infierno ningún placer pecaminoso vale tanto la pena como para pagar un precio tan alto otra de las figuras que la biblia usa para describir los tormentos del infierno es la del gusano el gusano esta figura aparece por primera vez al final del libro del profeta isaías dice y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre 800 años más tarde el señor jesucristo se apropia de esta misma figura en marcos capítulo 9 versículo 43 y una vez más la misma advertencia que vimos hace un momento si tu mano te fuere su ocasión de caer córtala mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga ahora que significa eso realmente bueno puede ser que se trate de una figura que denota algo degradante algo deshonroso como ocurría con esos cadáveres de los muertos que eran dejados en batalla a la intemperie y eran comidos de gusano y luego eran quemados al fuego pero muchos comentaristas entienden que cristo se está refiriendo aquí al tormento de la conciencia el tormento de la conciencia tal vez es por eso que el señor usa la expresión el gusano de ellos no dice simplemente los gusanos dice el gusano de ellos como algo que les es propio como algo que los corroe internamente que es la conciencia bueno la conciencia es un tribunal moral que dios ha colocado en el alma de cada hombre y que pasa juicio sobre todas nuestras acciones y aunque su voz nos molesta en muchas ocasiones en realidad es un aliado que dios nos ha provisto para nuestro bien como la sensibilidad que nosotros tenemos en el cuerpo se imaginan ustedes lo que sucedería con una persona que pierde la sensibilidad hacia el fuego por ejemplo como pudiera tomar una olla hirviendo y hacerse daño porque no lo percibe bueno eso mismo es la conciencia la conciencia es la sensibilidad del alma y no son pocos los problemas que se ocasionan en el hombre cuando trata de una forma inadecuada con el sentimiento de culpa que produce la conciencia alguien decía que muchas personas llenan las consultas de los psiquiatras buscando ayuda cuando en realidad no necesitan un psiquiatra lo que necesitan es arrepentimiento no es un psiquiatra necesitan arrepentimiento es por eso que tantas personas buscan todas las maneras sabidas y por haber para embotar sus sentidos y no tener que lidiar con ese malestar interno que produce una conciencia culpable drogas alcohol exceso de entretenimiento no quieren quedarse solos con su conciencia porque ya han comenzado a experimentar un infierno en sus corazones otros simplemente se pasan la vida justificándose a sí mismos y echándoles la culpa a todo el mundo de las desgracias que han cosechado por sus propios pecados pero en el infierno ya no podrán evadir la voz de la conciencia nunca más nunca más ya no habrá ningún lugar donde esconderse ninguna droga ninguna diversión ningún grupo de amigos ninguna justificación deshonesta no la memoria será un tormento en el infierno no sólo la memoria de tus pecados sino la memoria el recuerdo de tantas oportunidades desperdiciadas por eso la Biblia nos advierte una y otra vez que allí será el lloro y el crujir de dientes el lloro y el crujir de dientes así como podemos describir el cielo como un lugar en el que ya no habrá necesidad de botar ninguna lágrima de dolor el infierno es un lugar donde los hombres experimentarán una intensa agonía y estarán llorando y crujiendo sus dientes por los siglos de los siglos y es interesante que la Biblia usa esta última expresión crujir de dientes no sólo para referirse a un profundo temor sino también para referirse a una ira intensa una ira intensa hablando de la reacción que provocó el discurso de Esteban ante los líderes religiosos de Israel dicen hechos capítulo 7 versículo 54 que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él el infierno será un lugar de espanto y terror pero será también un lugar donde los pecadores experimentarán una ira incontenible y destructiva ira contra Dios ira contra su justicia ira contra todos aquellos que fueron usados por el diablo como instrumentos para que terminaras allí tu existencia ira contra ti mismo por haber endurecido tu corazón a la misericordia y al perdón de Dios finalmente y en una forma mucho más breve la Biblia también enseña que los tormentos del infierno no cesarán jamás que los tormentos del infierno no cesarán jamás y yo no voy a repetir aquí otra vez todos los textos que citamos el domingo pasado para probar este punto pero si hay algo claro en las escrituras es que el infierno es un lugar de castigo eterno eterno Cristo dice en Mateo capítulo 25 versículo 46 que de la misma manera que los justos heredarán la vida eterna así también los impíos sufrirán una condenación perpetua mi amigo ese es el asunto que hace del infierno algo tan aterrador la perspectiva de una existencia eterna en eterna condenación como dijo en cierta ocasión Jonathan Edwards la eternidad es el aguijón del infierno la eternidad es el aguijón del infierno alguna vez te has desvelado durante la noche sin poder conciliar el sueño por horas y horas yo lo he experimentado y no es una sensación que anhelo ni me deleita y miras el reloj anhelando que llegue la mañana y haces el esfuerzo por no pensar en la hora pero cuando vuelves a mirar al reloj pensando que ha pasado mucho tiempo apenas van 15 minutos desde la última vez que lo miraste imagínate esta misma experiencia por los siglos de los siglos sabiendo de antemano que la mañana nunca llegará y tendrás una idea aproximada de lo que debe ser estar en el infierno es por esa razón que Cristo echó mano de las imágenes más crudas para advertir a los hombres acerca de ese horrible lugar este no es el tipo de cosas en los que nosotros queremos comportarnos en una forma políticamente correcta no este no es el momento para tratar de ser poli no mi amigo toda esta semana he estado buscando en mi mente las palabras y las frases más adecuadas para poder impactar tu corazón para poder hacerte reaccionar por el poder del Espíritu Santo que usa la predicación del Evangelio para despertar el corazón de aquellos que están durmiendo porque lo cierto es que si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe estás en grave peligro en grave peligro mi amigo por amor a tu alma inmortal por amor a ese aspecto de tu personalidad que no se pudrirá en el infierno porque el alma es imposible de desintegrarse por amor a esa alma inmortal no tomes en poco las advertencias del Hijo de Dios porque es obvio que para él estas enseñanzas acerca del infierno no eran un mero ejercicio académico acerca de un tema interesante ¿Quieres saber que tan horrible debe ser esa realidad? Considera el hecho de que Dios el Hijo la segunda persona de la Trinidad el Rey de Reyes el Señor de Señores el Creador y Sustentador del Universo decidió asumir una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra pero sin pecado para poder pagar en una cruz el rescate del pecador al precio de su propia vida déjame hacerte una pregunta acaso te parece el infierno un castigo desproporcionado tú crees que el infierno es un castigo desproporcionado si es así déjame decirte algunas cosas para terminar en primer lugar no olvidemos lo que decíamos en el primer sermón y es el hecho de que los que terminen en el infierno eligieron voluntariamente ese destino es que solamente hay dos opciones solamente dos posibilidades o estás con Dios o estás en su contra y los que terminen su existencia en el infierno escogieron separarse de Dios alejarlo lo más posible de sus vidas y eso es lo que a final de cuentas obtendrán mi amigo no lo olvides nadie nadie terminará su existencia en el infierno habiendo querido ir al cielo habiendo querido ir al cielo por la presencia de Dios allí nadie dice Cristo todo el que a mi viene yo no lo he hecho fuera buscad y hallaréis llamad y se os abrirá nadie terminará en el infierno habiendo deseado de todo corazón terminar su existencia en la presencia de Dios teniendo comunión con Dios deleitándose en Él nadie ese será el destino que los hombres lamentablemente alguno de los cuales pueden ser que estén aquí en esta mañana elegirán voluntariamente y recordarán estas palabras y recordarán este sermón por los siglos de los siglos por otra parte nosotros nacimos en el mundo de Dios y por lo tanto no estamos en posición de evaluar sus leyes no estamos en posición de evaluar las sanciones que Dios le impone a aquellos que violen sus leyes nuestra única opción es someternos a Él someternos a su precepto supongamos por un momento que un individuo abraza la doctrina del evolucionismo Dios no creó todo lo que ve en nuestros ojos es un increíble accidente y este individuo quiere llevar sus creencias hasta las últimas consecuencias y de ese modo pensando en el hecho de que el hombre no es un ser especial porque no fue creado por Dios simplemente es un animal que evolucionó de una manera accidental para ser lo que es hoy en la mente de este individuo un hombre un ser humano no tiene más dignidad que un perro que un gato o una cucaracha y aclaro que yo no estoy diciendo que todos los evolucionistas llevan sus creencias hasta ese extremo a pesar de que pienso que esa es la conclusión lógica de esa enseñanza y de hecho muchas personas lo creen así pero siguiendo con la ilustración para probar mi punto supongamos que este individuo decide practicar al blanco disparando contra personas y asesina a 10 individuos y la justicia humana le impone pena perpetua cadena perpetua pero entonces este individuo apela a la sentencia basándose en el hecho de que al condenarlo están violando sus derechos y están violando su libertad de conciencia él simplemente actuó de la forma como él creía ¿creen ustedes que la justicia humana debería exonerar lo del castigo? de ninguna manera como ciudadanos de un país debemos someternos a las leyes que lo rigen sea que estemos de acuerdo o no pues de la misma manera y en un grado infinitamente mayor todos nosotros hemos nacido en el mundo de Dios y no nos es dado cuestionar sus leyes no nos es dado cuestionar sus castigos la única opción que tenemos es obedecerlo por otro lado ustedes creen que el mundo sería más justo de no existir el infierno ¿piensan ustedes que el mundo sería un lugar mejor donde vivir si los criminales pudieran evadir la justicia humana y no tuvieran que enfrentarse luego a la justicia de Dios ¿saben cuántos hombres perversos que han dañado la vida de miles de personas incluso hombres que han dañado la vida de niños en su infancia han muerto tranquilos en su cama ahora yo les pregunto ustedes creen que eso es justo yo pienso que no y sospecho que muchos de ustedes piensan lo mismo el problema es que Dios no mira únicamente los pecados de algunos hombres sino todos los pecados que todos cometemos a diario comenzando por la violación de los dos mandamientos más importantes de la ley amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo vivimos violando esos dos mandamientos durante toda nuestra vida mi amigo nosotros no estamos en posición de evaluar cuál es el castigo que merecemos porque estamos tan acostumbrados al pecado que no podemos verlo como Dios lo ve desde su posición de santidad perfecta Él es el único ser de todo el universo que puede evaluar la magnitud del pecado con absoluta objetividad y con absoluta imparcialidad solo Dios pero todavía hay algo más mi amigo piensa en el hecho de que Dios no solo nos advirtió claramente acerca del peligro de la condenación del infierno sino que pagó un precio extraordinariamente alto para poder otorgarnos su perdón sin pasar por alto su justicia la sangre de su propio hijo la segunda persona de la trinidad encarnada y a través del evangelio hoy mismo el que ofrece el perdón de todos tus pecados de todos tus pecados únicamente por la fe por la fe en ese sacrificio que el salvador llevó a cabo en la cruz del calvario mi amigo esa salvación está disponible para ti en este mismo instante en este mismo instante si te refugias únicamente en la justicia perfecta de Cristo y en su obra redentora mi amigo allí donde estás ahora mismo en este instante olvídate de la lluvia por un momento yo te ruego te suplico con todo mi corazón con toda mi alma que le pidas a Dios que tenga misericordia de ti pídele a Dios que tenga misericordia de ti pídele porque él es amplio en perdonar pídeselo en este mismo instante ahora y yo te aseguro por la bendita palabra de Dios que esa misericordia te será otorgada ahora mismo instantáneamente sin demora el que escucha mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna dice el Señor y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida ¿quiénes los que escuchan y creen? los que escuchan y creen le decía en esta semana a una persona le recordaba el pecado de David y como David había cometido un pecado atroz adulterio homicidio había ocultado su pecado por meses hasta que viene Natán le hace una historia lo convence de pecado David dice yo he pecado contra Dios y Natán le dice y Dios ha remitido ha perdonado en este mismo instante tu pecado que maravilla el amor y la misericordia de Dios 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 pudo haberle dicho a David no David tuviste meses ocultando tu maldad tuviste meses haciendo que los enemigos míos blasfemaran mi nombre meses tendrás que esperar hasta que yo emita el decreto en la corte celestial el decreto del perdón no pero no fue así porque nuestro Dios es amplio en misericordia y él se deleita en perdonar mi amigo porque vas a despreciar tanta gracia y tanta misericordia dice el autor de la carta a los hebreos como escaparemos si descuidamos una salvación tan grande como escaparemos mi amigo el momento de escapar es ahora ahora en este mismo instante allí donde estás pídele a Dios que te abra los ojos pídeselo pídele a Dios que enternezca tu corazón pídele a Dios allí donde estás en este mismo instante que tenga misericordia de ti pídele a un que te dé la gracia de la fe y del arrepentimiento pídeselo a él pídele que tenga misericordia y no me creas a mí créele a la Biblia misericordia en esta misma mañana te será otorgado pídele a Dios o pídele a Dios que sin imágenes el barrier no existo ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias en esta mañana. Porque por más duras que suenen estas palabras, el hecho de Tu haber dejado tantas advertencias en ese libro sagrado inspirado por Ti, es una gran misericordia. Señor, pero mil veces más gracias porque no te limitaste a advertir a los hombres, sino que también pagaste el precio de nuestra salvación. Oh, gracias por el Cordero. Gracias por nuestro bendito Salvador. Gracias porque Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, asumió una naturaleza humana y allí en la cruz experimentó el infierno en nuestro lugar. Señor, ten misericordia de aquellos que están hoy aquí, en este lugar bajo Tu ira. Ten misericordia. ¡Suscríbete! 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 Y deleítate hoy en conceder arrepentimiento y fe. Bendito Rey, sálvate, lo imploramos. Sálvate, lo imploramos. En el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.